uh saludo buenas bendiciones a todos los historianos del mundo señores Hoy para mí es un día de reducido, un día de sumamente importancia. ¿Saben por qué? Porque yo voy a tener la oportunidad de entrevistar a uno de los íconos emblemáticos de nuestra religión vudú. Una persona que ha dado todo por el todo a lo que se llama la religión, específicamente en la parte musical, que es la parte donde nos da la alegría, la parte donde permite esa conexión espiritual llegue a nosotros a través del don que Dios le dio, que es la música. Para dar ese secreto, que cuando una gente en un tambú, si no sabe tocar, no tiene la sincronía, la energía y el toque especial para que los espíritus llenen, los espíritus no llenen. Señoras y señores, tenemos la oportunidad de entrevistar a Cedeño. ¡Ay mamá! ¡Vamos allá! Ven aquí, no vamos a hacer como nosotros estamos acostumbrados, que damos el toque para que ustedes se familiaricen con el lugar, porque Cedeño simplemente va a contar tu historia. ¡Qué grande! ¡Vamos allá! ¡Ay! Nos fuimos. Cedeño, buenas tardes. ¿Cómo te sientes, manito? Me siento muy bien. Primeramente, quiero darte las gracias por la oportunidad que tú me cedes de poder nosotros echar ese conversado. ¿Cómo te sientes, manito? Me siento ahora mismo súper bien, con nombre de Papá Dios. Primero, es el que nos da permiso para todo. Cuando levantan por la mañana nos cepillamos, que nos da permiso para caminar los caminos derechos. Y segundo, después Papá Dios, le damos gracias, yo le doy gracias al humiterio, los 21 divisiones. Después Papá Dios, que me vive protegiéndome, que me vive dándome la comida, los prender velas, brujos, los compañeros, también que nos han apoyado. Amén. Sí. Cedeño, ¿cuál es tu nombre completo? ¿Cómo tú te llamas? Me llamo Cedeño, Cedeño, Cedeño. Mi apellido Cedeño Celestino. ¿Y tu nombre? Es Cedeño. Ok. ¿Y tu apellido? Celestino. Ok. Sí. Cedeño, ¿en qué año, en qué, dónde tú naces? Yo nací en Haití. En Haití, donde yo, mi juventud, pequeño, no pudo irme a estudiar porque yo tenía mis agüeros, que era un tambuller, que era número uno del barrio donde yo soy, de Shakmel. ¿Tú eres de Shakmel? Y entonces, ese hombre, yo era unos cinco hermanos varones, entonces ese hombre, el amor de él era yo. Entonces, en todos los privilegioses que mencionaba a ese hombre que buscaba. ¿Allí en Haití? Sí, en Haití. ¿Cómo se llamaba él? Mayo Culel. Mayo Culel. Sí. ¿Ese, tú andabas de cola junto con él? ¿O él era tu papá? Él no me dejaba. Él no me dejaba. Él no me dejaba porque él quería dejarme su profesión. Esa era su profesión. ¿Tocatambú? Tocatambú. Ok. O sea... Y conozco, sembré conozco y la vaina. Y después, cualquier fiesta era él que tenían que buscar. Y entonces ahí no me dejaba. ¿No te dejaba solo? No, no me dejaba. Una pregunta que te hago. ¿A la edad de cuántos años tú empiezas a andar en los privilegios? Bueno, yo tenía mil doce años. ¿Doce años de edad? Sí. Mil doce. Mil doce. De doce a trece años, por ahí. Sí. ¿De doce a trece años? Sí. Se veñó, pero... Ok. Antes de tú dedicarse a lo que se llama la música, el vudú en específico, y tocar tambú, ¿tú te dedicabas a otra cosa allá en Haití? Yo me dedicaba a irme a estudiar. ¿Llegaste a estudiar? Yo sí. Yo me defendí ya, porque yo me defendí. Yo hice poner mi nombre. Mucho de letras, no como te digo, se pone mi nombre porque yo... ¿Me entiendes? Yo me defendí porque yo soy un hombre, ¿me entiendes? Me defendí porque yo caí aquí en el Santo Domingo. Yo me defendí. Antes que lleguemos a lo que es de Santo Domingo, vamos a explorar bien tu vida en Haití. Tu mamá y tu papá son de allá, ¿verdad? Supongo. Sí, mi mamá es de allá. Mi abuela, mi abuelo, mi papá. Ok. ¿Cómo era la vida de Sedeño allí en Haití? A los doce años. ¿Cómo era? ¿Qué tú hacías? Tocar tambú. ¿Tocar tambú? Tocar tambú. ¿Desde los doce años tú estás tocando tambú? Sí, sí. Yo, sí, sí. Porque tú sabes que allá hace unos tambú muy bajitos. Y entonces, tú sabes que yo soy un poco de enano. Y entonces hay tambú que yo no lo podía alcanzar. Y mi abuelo me ponía encima de una silla y me ponía la mano encima de ese tambú y me decía, dale así. Pero en los momentos, eso, sí, esos son los momentos, sí, esos son los momentos cuando no tenía que llamar misterio. ¿Él te enseñaba fuera de una fiesta? Me enseñaba porque en mi casa siempre había tambú. Había de todo. Y entonces, cuando se daba receso y me ponía, me decía, mira, y me ponía encima de los tambú me decía, mira, tú vas a dar ese golpe así. Sí, porque nadie nació sabiendo. Y me decía, tú lo vas a tocar así, tú lo vas a hacer así. Y el momento que yo hacía un disparate, él me daba por la mano. Porque él me decía que me iba a dejar su secreto. El secreto, porque todo hay un secreto, ¿verdad? El secreto me lo dejó hoy y mañana. Lo agradezco, está en otro mundo, en todos los caminos que pasen. Yo creo que yo debería tener un lugar solo. Y en eso, ahora mismo estoy viviendo. ¿Eso estás viviendo? Estoy viviendo. Ok. En lo que tú estuviste en Haití, en algún momento, ¿tú puedes contarnos cómo son los sincretismos, los priyés de Haití? ¿Cómo son las fiestas de Haití que tú llegaste a presenciar? Claro. ¿Llegaste a ver cosas malas? ¿Cómo explicas? Sí, en los priyés en Haití. Usted, él siempre me decía eso también. En los priyés en Haití, oye, hay muchas reglas. Las reglas en los priyés en Haití. Si usted llega a un priyés, usted no era invitado. Y usted llegaba, tú hallabas unos tambúes tocando, tocando. Usted llegaba, tú saludabas y te quedabas a un lado. Te quedabas a un lado. Tú veías a la gente, bailame encima de un solo pie, tú bailabas encima de un solo pie también. Te quedabas a un lado. Entonces, el que toca el tambú mayor, tú te tratabas de acercar al que toca el tambú mayor para tratar de ver cómo tú puedes viajar a un amistad con el que está tocando el tambú mayor. Y entonces, usted con la vista, te quedabas, tú mirabas. Y tú mirabas todos los golpes y tú mirabas. Entonces, tú tratabas de saludar a esa persona con mucho amor, con mucho cariño y a tratar de hacer una amistad con esa persona. Entonces, ahí, esa amistad, esa persona te va a dar una idea de lo bueno y lo malo. Pero si tú llegas, tú ves a la gente bailando en un solo pie, te ponen a bailar encima de los dos, te van a mucho a uno. Te van a mucho a uno. Te van a mucho a uno y te ponen así. Yo veía en PRIJAY en Haití que ponían a los otros compañeros a dormir. Yo lo veía. O sea, que eso no es mito, eso es real. Es real. Si tú llegas a un PRIJAY y tú estás haciendo cosas que ellos no están de acuerdo y te ponen a dormir. Sí, te ponen a dormir y te ponen a estar loco y te ponen grandes cosas hasta tu familia tiene que volverse loco. ¿Me entiendes? Entonces, en mi país, yo llegué a ver, usted toca un tambú, el tambú tú tocas, el tambú. Te ponen una pareja adelante a bailar, adelante usted. Entonces, sacaban esa pareja y entraba otro a bailar. Entonces, ahí tú veías, ahí tú tenías que ver cuál es el verdadero tambú. Y es de verdad, de verdad, de verdad. Entonces, yo hoy y mañana, yo veo cosas en La Habana, en las tocadoras del tambú. Yo, yo, lo que yo me río, yo me río. Yo, de mi parte, es que el grupo que sabe significa de hacer PRIJAY. Oye, le doy gracias a todos los grupos que hay en este mundo, después de Dios. Para mí, son todos para mí, para ellos yo vivo. Ok. El que, el que, el que sea, el grupo que sabe significa hacer PRIJAY de 21 días, de 7 días, para dar comida a Loloa. Yo creo que ustedes tienen que buscar tambúes, que saben tocar un tambú, para llamar, misterio. Misterio. Tocar un tambú, llamar el Loloa, el Loloa de verdad. Cedeño, una pregunta que te hago, volviendo atrás. El señor que te enseñó a tocar, que a él era, que lo llamaban. Lo llamaba, sí. ¿Cómo se llamaba él? Mayor Culebra. El Mayor Culebra, como ustedes dicen. Mayor Culebra. Mayor Culebra. Sí. Ok, que significa Mayor Culebra. Sí, le decían Culebra. Ok, la Culebra. Ese señor, ¿por qué él entendió que él debió enseñarte y dejarte a ti con lo que él aprendió? Bueno. ¿Qué él vio en ti? El amor, el amor, el cariño. Él ve que no tenía otra profesión, como, que él ve como en su mente, él ve como él vio que yo no iba a aprender alguna otra profesión. Y entonces, para yo poder sobrevivir, para poder estar ahora mismo, como yo me siento, le agradezco. Después de papá Dios, primero en todo tenemos que meter a papá Dios. Yo, para mí, ese hombre, está ahí, para mí, está otro mundo, para mí, siempre lo lo hago presente. Amén. Porque, como te digo. ¿Pero qué fue lo que lo motivó a él? El motivo, yo le caía en la gracia. Había hasta, como en Villa, entre los otros hermanos míos, le preguntaba, ¿qué es lo que es? Él siempre compraba macita, compraba pan, compraba sabana refresquito, lo metía en la mochila. Tenía una mochila que lo enganchaba en el hombro. Él tenía un palo, que tenía un palito, una cosita así. Sí, él tenía su nabana y la limpiabota y sonaba así. Él tenía eso también. Tenía todo eso también. ¿Qué significado tiene eso? Eso es un bufeo. El bufeo es cuando tú haces así, tú jala ese tambú, tú repites. Entonces, cuando tú haces así, el cemiterio, donde quiera que está, te ayudaba a subir también. Cuando tú haces así, ¿me entendiste? Ok. Eso viene siendo como el trabajo del chachá. Correcto. Eso hace el trabajo del chachá. Sí, igual como usted, tú no ves sin la maraca, no te sientes bien. Sí, cantando. Cantando. Cedeño, otra pregunta que te hago. Escúchame que te cortes, pero es que son muchas cosas que tú tienes que contar, porque tu historia es grande. ¿A los cuántos años tú te das respeto en Haití que dicen, no, vamos a contratar a Cedeño? Después de eso, mi mamá me fue a buscar. Mi mamá me fue a buscar, mi mamá me trajo aquí. ¿Tu mamá llegó primero al país que tú? Sí. Ok, vamos a hablar de eso. Pero en el momento que tú aprendes a tocar, ¿verdad? Ya tú entraste a los doce, ¿en qué tiempo tú ya entendías que tú eras un tocador de verdad? ¿Cuántos años tú tenías? Yo a los veinte, a los veinticinco años ya, yo era aún. ¿Pero aquí en Haití? No, aquí. ¿Pero tú no llegaste a tocar fiestas en Haití? No llegué a tocar ni uno, sino yo andaba con mi abuelo. No, o sea, que cuando ya tú vienes, donde tú vienes y te perfeccionas de verdad, ¿es aquí en República Dominicana? Aquí en República Dominicana. Ok, vamos a llegar ahí, páralo ahí. Y en el tiempo que tú estuviste con tu abuelo viviendo ahí en Haití, ¿en algún momento tú no presenciaste cosas diferentes aquí, como cosas malas que tú no puedas contar con tu historia? ¿O en los priyés, algo que tuviste que es inusual, que no sucede aquí? Sí. Cuéntanos. Una vez, yo estaba tocando un priyés en el 82, en el bateo yo me crié. ¿Ya eso es aquí en República Dominicana? Eh, aquí. Ok, ¿qué te pasó en el 82? En el 82, cuando, sí, ya, hablamos que en Haití no toquen una fiesta, no llegué a tocar fiesta como para, tenía billullos, no. Yo no me, si no, yo andaba con. Con tu abuelo. Eh, poco güey. Pero, pero andando con tu abuelo, el señor que le decían, más yo culé, ¿verdad tu abuelo era? Sí. Ah, es que tú vienes y coges la esencia de él, pero él era tu abuelo. Sí. Y él no llegó a vivir alguna cosa mala que tú viste, como que quisieron joderlo o algo. Sí, claro. Cuéntanos. Yo veía que él se sentía maleado arriba del tambú, se sentía maleado y yo veía que él sacaba su pañuelo así, él sacaba su pañuelo, él se secaba, él me secaba la cara también, ¿me entiendes? Y al ratico se sentía un hombre que ahí que el hombre se volvía diablo tocando tambor. Sedeño, ¿y a qué viene eso que en Haití, un ejemplo, tú llegas a una fiesta, si no te invitaron, tú no puedes darle la mano a la gente que está en la fiesta? Bueno, yo creo, eso es para que la gente tenga un poco de educación, donde los mismos están diciendo, tú llegas a un sitio, tú ves a la gente bailando encima de un solo pie, tú tienes que tratar de bailar encima de un solo pie también. Exacto. Porque yo soy una persona, yo puedo vivir donde quiera, en qué sentido yo puedo vivir donde quiera, en los sitios que yo me mudo, yo estoy viviendo los primeros tratos de buscar amistades, vecinos, amistades, y entonces tigres buenos, malos, tratar de hacer amistades con ellos. Entonces, cuando uno de esos tigres, tú haces amistades, te van contando cuáles son los buenos, cuáles son los malos, y llevarse bien. Correcto. Ok, entonces, lo tomamos ahí, entonces, ¿cuándo? Ajá, sí. Sí, cuando yo, aquí. Quiero llegar ahí, te voy a hacer la pregunta ya, para que podamos hablar del tema de aquí. Sedeño, quiero ya preguntarte ya lo siguiente, de aquí de la República Dominicana, que fue quien te acogió, ¿en qué año o qué edad tú tenías cuando tú llegas aquí a la República Dominicana, que tú sales de Haití, que tu mamá viene y te busca? Bueno, como yo te estoy diciendo, yo era medio tonto, yo te digo, de 12 a 13 años. ¿De 12 a 13 años? Sí, entonces. ¿Cuándo tú viniste a la República Dominicana? Sí, 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 de 12 a 13 años, más o menos, así. Y entonces, ahí, yo. No, 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 ahí no, espérate. ¿Cómo fue el proceso para tú venir de la República Dominicana, de Haití a la República Dominicana? ¿Cómo fue? ¿Si fue a pie? No, mi mamá me fue a buscar. Ajá. Me fue a buscar y pasó en barco conmigo. Pasó por perenales conmigo. ¿Entiendes? ¿Tú no hablabas español? No, nada. No sabía nada. Nada, nada, nada. O sea, ¿y cómo fue el trayecto? ¿Tú puedes contarnos cómo fue que tu mamá decide dejar cinco hijos allá? Casi la mayoría de nosotros estábamos allá. ¿Cuántos hijos tenía ella allá? Bueno, la hermana mía, se llama Yolena, estaba allá. Un hermano mío que vive en la tierra en la semana, estaba allá. El que está preso estaba allá. ¿Me entiendes? Y el otro moreno, el otro hermano mío que se murió allá en la tierra en la semana, estaba allá también. Ok. Pero las otras hembras que están aquí son nacidos, criados aquí. Son nacidos y criados aquí, ok. Pero, ¿qué sucedió que tu mamá toma la decisión de venir a la República Dominicana primero que ustedes? Venía a trabajar para dar vida. Vino a buscar trabajo. Porque yo llegué a algo, yo llegué a un momento, yo oí que el burro estaba cargando de oro aquí. Aquí en Santo Domingo, yo no, yo nunca tenía la idea. Yo creo que quería mi estudio, ¿me entiendes? Ok. Y entonces, eso llegó, ese accidente llegó, pero vuelvo a usted a dicho, como el hombre, yo era su amor, hoy y mañana, yo me defendí, se pone mi nombre, y todavía hay tiempo para todo. Sí, no, no, claro. Y, como yo te digo, yo para mí, yo pensaba que lo malo, para mí, es un bien ahora mismo. Ok. El bien que yo, sin ustedes los prende velas, sin ustedes los fanáticos que le dan mucho cariño, mucho amor a uno, uno no se siente bien. Ok. Bueno, hablando de todo, el primer prillé, yo toqué aquí, fue mi mamá, que me llevó, es un prillé que estamos tocando allá, en el batey, yo me crié, en el palo blanco, andó un grupo que le dice Fabián, y ese hombre subía a Gamboa, en la cabeza, trabajaba con Gamboa y tenía gaga, yo tengo hijos, bailando gaga, en el gaga, ese señor. Ok. Sí, yo tengo un par de medios, yo ahí, yo soy pobre, ninguna mujer me puede pegar ahí, o lo que tengo yo. Exacto. Sí, y cuando mi mamá me llevó el cepillé, había un señor que estaba tocando, mi mamá le pidió permiso a ese señor que me dejaba tocar, tres piezas. Oye bien, tres piezas, el señor le preguntó a mi mamá si yo sabía tocar, mi mamá le dijo que sí. Que le preguntó, que le diera, que me diera el tambú, y que se quedara mirando, mirando, si yo no sé tocar, bueno, eso, con nombre del señor, y los 21 divisiones, con el don que me dejó, ese señor, que acabaste de estar metándote ahora mismo. Cuando me dio el tambú, cogí el palo, lo subí, no sabía nada, subí mi palo, y tú sabes que los prillé de antes, tenía que cantar primero, y la gente respondía, para que el tambú subiera. ¿Cómo, cómo, cómo, explícanos eso, explícanos eso? Ok. O sea, un prillé de antes, un tocador no puede haberlo que ver, pasarlo, lo voy a tocar. No. ¿Cómo era? No, el prillé de antes no se podía hacer, no podía suceder así. El prillé de antes tenía un zambá, tenía bocadita, el bocadita tiraba un canto, tenía una banda, la banda tenía que responder. Respondé, respondé, ok. Respondé, entonces, el bulaé del tambú, tenía que escuchar canto para arrancar, y el segundo, date paso, y entonces usted quedase normal, espera cuando el segundo te entre para que tú entres. Eso pasó, ese que nos da permiso para todos, lo sabe que, yo pues metíme, puedo metíme yo, pero a él no. A él no. Eso sucedió. ¿Y qué sucedió en ese momento? En ese momento sucedió, el primer palo yo di al tambú, todo el mundo se asustó. Cuando volví a jalar el tambú, el diablo subió en la cabeza del brujo, se metió para el altar. Cuando se metió para el altar, de allá para acá cuando vino, me echó 200 pesos en la boca. Era un millón de pesos. ¿En qué año estamos hablando? En ese año, como del 70 para allá. ¡Al diablo! ¿200 te echó? 200 pesos. Estamos hablando, te echó equivalente a unos 20 mil pesos hoy. 200 pesos, en la boca. Mi mamá lo hizo así, cogió sus 200 pesos, lo hago a chapó. Todo el mundo ya está en mí, un hombre flaco, jovencito, confundido. Un papi chulo. Cuando volví a jalar, empezó a decir que hay gente a sacudir, dice mi mamá yo tenía tres piezas, dale el tambú, se acabó todo. Y así fue, empecé, mi mundo empezó. Y después, después de Palo Blanco, ¿qué se llama? Sí, el Batey Palo Blanco. Y en algún momento, Cedeño, aparte del don que tú tienes de tocar tambú, ¿llégate a Picacaña y esa cosa? Yo viví, yo estuve viviendo en el Batey Magdalena, yo hice un desastre también. Cuéntame Magdalena, ese Batey, ¿cómo va a ser? En Magdalena, yo viví en el Batey Magdalena. Yo, yo te voy a contar lo que pasó en Magdalena también. Cuéntame. En Magdalena, yo llego a un prillé, yo tengo una tía mía que se llama Mayet. ¿Que vive en Magdalena? Que vivía en Magdalena. Había una señora, se llama Madel Gastón, que era mamboza, ahora vive en Venerito, en La Loma. ¿Está viva? Está viva todavía, tenía una morenita, se iba, no es de que se mató una hija. Esa mujer, la tía a mí me llevó, igual como hizo mi mamá, me llevó para el prillé, y yo puse mujer a pelear como el diablo. Esa es mi historia, tú me puedes creer. Tu historia, por Cedeño peleando. Peleando, pero tú sabes que yo no tenía accidentes, no tenía un hombre normal. Siempre ha sido agentado en mi vida, siempre ha sido fresco. Yo vivía mi vida buscándome lo mío en playa, buscándome mi comida en playa, sí. ¿Turismo? Mi vida, sí. ¿Tú llegaste a trabajar turismo, Cedeño? Claro, mi vida, sí. ¿En qué playa tú llegaste a trabajar? Oye, yo vivía en Juandolio. Oye, ven, qué bueno contar la historia. ¿Tú sabías eso de Cedeño? Vivía en Juandolio. Hotel Marena lo hicieron alante de mí, trabajando construcciones y de todo. Hotel Marena. Había un cabaret que estaba frente a frente del dueño, se llama José. La discoteca Mamá Teresa, ahí que nosotros vacilábamos también y de todo. Mira. Cedeño, volvemos a Magdalena. ¿Qué fue lo que sucedió? Magdalena, cuando también, igual como me sucedió en mi batey, cuando el señor Pelulo estaba tocando el prillén, no lo había conocido. ¿Tú llegaste a conocer un señor que le decían a Azuzún? Que era duro en el batey. En el batey hay un señor que era duro tocando. Que se llamaba Azuzún. Sí, 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 un chiquito él. Había otro también, que era como un bacalier del garaje de las cejas también. Yo dije, sí. Él toca mucho bula. Entonces, a esa gente yo le di una sorpresa muy grande. ¿Qué pasó a ese bello? Cuando la tía mía le dijo a él que me dejaba tocar, él me dio tambú con mucho amor. Con mucho amor yo cogí mi tambú, toqué. Al ratito más no se bajaron dos mujeres. ¿Por ti? Por mí. ¡Anda al diablo! Hay que creer para... ¿Hay que ver para creer? Sí, se bajaron normal, normal. Y la tía me lo dijo a una, ahora voy a dedicar al que yo quiera. Que se vaya con mi sobrino. Así fue. Cógelo ahí. ¿Y con cuál te fuiste ese bello? Con la que mi tía me llevó a su casa. Oye. Mira, me llevó mi tía. ¿Y ese día tocaste la fiesta entera? No toqué, no toqué, no. Toqué, puse la fiesta como manda la ley, encendío. Cuando todo el mundo estaba preguntando, ¡ay, déjalo, déjalo! Ese es el hombre, qué sé yo qué. Mi tía dijo, se acabó. Se acabó, él no va a tocar. Sí, hace ratico me llevó, mandé a la casa de la tía. ¿Todavía ahí tú no estás sabiendo hablar bien el español? No, no. Ok. Y luego de ahí, ¿qué sucedió con Sedeño? Bueno, Sedeño ha hecho mucha historia. Cuéntanos, tenemos tiempo para escucharte. La historia, entonces... Otra cosa. Eso es mucho, ¿verdad? Sí, cuéntanos, cuéntanos. La vida mía de Sabana y de la música de Galá y Prillé. Yo quisiera que todos los compañeros que vienen aprendiendo ahora vivieran esa vida que yo he vivido en la tocadera de tambú. No tengo magoya con ninguno, no tengo temor. Pero, muy buen mensaje lo que tú estás dando. Pero yo quiero que tú nos digas, tú llegaste tocando Pellé, ¿cómo tú empiezas a tocar gaga? ¿Cuál fue el primer gaga que tú tocaste? ¿Cómo fue que tú empezaste? Yo empecé mi gaga en Palo Blanco, como te diría, en Palo Blanco, tocando tambú. Entonces, después, cambié la vida, llegué a casarme con una muchacha que la familia hallaba, que yo era muy pobre, que yo era haitiano, no podía hacer nada. Y la muchacha, mi primer mujer en esta casa, la muchacha estaba para mí, y la familia quería mortificar la vida, no quería meterse en lo que no le importa. Y ella agarró, ella agarró, sí, ella agarró, ella agarró, yo ganaba 30 pesos, echando días de trabajo. ¿Construcción? No, en Palme, una compañía que decía Palme. Ok, ¿qué hacían? ¿Qué tipo de... Ahí semblaba papas, flutas, flutas, no. ¿En la agricultura? Sí, bueno. Ok. ¿Eso es de dónde? ¿En Bávaro? No, aquí, aquí en Igueral. ¿En Igueral? Ok, ok, ok. Entonces, cuco, como estoy diciendo, son muchas cosas. ¿Dejaste a la muchacha? No, esa muchacha, cuando vio que la vida, su familia estaba mintiendo muy profundo, se mudó la casa de mi mamá. A fregar, a hacer compañía con mis hermanas, de todo, y bueno. Entonces, para que tú veas, cuando antes había orden, había, la cosa se caminaba como manda la ley, ahora no. Entre mi mamá y la mamá y la muchacha se quedaron en un acuerdo, para que la muchacha pudiera, para que yo pudiera juntarme con la muchacha. Mi mamá tuve que ir a pedir un cuarto de casa a Capatá, que trabajaba ella y yo, me dieron una cocina. Un amigo mío me consiguió una cama de hierro, con todo y un colchón, para yo mudarme con esa muchacha. Y esa muchacha, yo me mudé con la muchacha, en mi primer momento en casa, me mudé con esa muchacha. Cuando yo vi que la vida me estaba tratando mal, me fui para Bávaro. Me fui para Bávaro. Para Bávaro trabajé, la primera quince años yo trabajé con un ingeniero, se fue con los cuartos, no me pagó. No pagó, en los 14 hombres, no pagó. El Bávaro era así antes. Sí, en antes era así, sí. Sí, era así, créeme hermanito. No, no, es verdad, es verdad. Entonces ahí... El ingeniero trabaja, trabaja, trabaja y a la hora de pagar a la gente se iban con el dinero. Sí, el cocinero, todo el mundo, prestamistas, se volvieron locos. Se fue con todos los cuartos. Volví, busqué trabajo, yo andaba con un cartón, yo andaba con dos pantalones. Yo a veces salía a las una de las noches a trabajar. Volví, trabajé con otro y me pagó, bajé. ¿Con cuánto bajaste ese tiempo? Yo bajé con ocho mil y pico de pesos. ¿De qué año estamos hablando? Oh, ese... De... Se, 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 se me ha pasado. Ok. Se me ha... Ok, está bien. Te casaste, volviste aquí. Cuando tú regresas, ¿cómo tú llegas a calle 13? Ok. Calle 13, yo llegué... No se puede dejar de mencionar porque calle 13 es una de las partes de donde tú, como músico, te expandes. Calle 13, el primer gaga que me había conocido se llamaba el gaga. De Villaverde, Caraballo. ¿Tú bailabas donde Lidia? Claro. ¿Lidia era? Lidia me llegó a comprar un motol a mí, un 115. ¿Lidia Caraballo? Sí, pregunta al mundo entero. Esa mujer me compró un 115 para tocar bambú nada más. ¿Tú no tocabas tambú? No, bambú. Ok. Bambú. El bacalier del gaga era el difunto Yelife. Bambú. Oh, Yelife, el que vivía en San Pedro. No, sí, el difunto. El hermano de San Pedro. Sí. El hermano de Benito. Bambú. ¿Tú no puedes contar una historia de ese gaga? ¿Llegaron a pelear con otro gaga, ese gaga? Ese gaga no llegó a pelear. Nos enfrentamos un año con el gaga y esa vez. ¿En serio? ¿Y cómo intentó? ¿Qué pasó antes? Sí, nos desbarató con música. ¿San Luis desbarató? Sí, en música, en cornet. La corneta. Nosotros nomás salíamos con tatú. ¿Y San Luis rompió con ustedes? Sí. Próximos años cuando volvimos lo metimos en el medio. ¿Acabaron ustedes? Acabamos con ellos. Cuando pensaba que salió ese gaga, con 100 y pico de mayor, con unos 20 y pico de rehenes. ¿Quién? El gaga de la difunta Liria. ¿Era uno de los gagas más grandes? Más grandes, sí. Tú puedes buscar ese... ¿Con cuál ustedes competían en ese tiempo? Tú sabes que... Bueno, el gaga Saussam, Saussam, el gaga del difunto 18, el gaga de la difunta Antonia. Había gaga duro, sebeño. Claro, nosotros nos volvemos a toparnos con esos gagaces. Pero esos gagaces, nosotros topábamos. Se hacía saludos. Ajá. Saludos. Compañeros y compañeros, les abrazaban. Usted corrió a su lado. ¿Esos gagas no llegaron a pelear con ninguno? No, no, no. ¿Con San Luis cuando ustedes se enfrentaron no pelearon? No, no. ¿Ustedes debatieron música? No, no, música. Lo hacía, se echaba competencia música y música. ¿Y polvo? Y polvo. ¿Tratabas de tirar tu polvito en contigo? Sí, correcto, sí. ¿Y en algún momento no te caíste nunca? No, yo estoy preparado. Eso es un secreto que no tenía que decir. No, 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 es algo normal. Es algo normal. Algo normal, yo te puedo decir eso, porque tú has sido un hombre, ha sido muy popular en donde quiera, que tú me has visto. Sí, sí. A veces, son cosas que yo lo tenía de secreto. A veces tú me ves tocando tambú. Primero. Ah, no, tocando tambú. Primero te voy a decir. No, no, a veces te ves tocando tambú. Tú me ves tocando tambú. Tú piensas que soy yo, no soy yo. Wow. O sea, tú tocas con algo especial, con un espíritu. Especial, especial, sino de algunos secretos que me había dado el viejito mío, mi cariño. Sí, porque tú tienes una gracia cuando tú estás tocando. Es la gracia de algo que usted tiene que guardarlo ahí. Porque son cosas cuando tú te sientes apurado. Sí. Si tú tienes un niño, tú ves que gritar. Si no tienes hambre, tienes dolor. Exacto. Exacto. Entonces, yo si me veo un poco apurado, yo más o menos, yo trato de defenderme yo. Ok. Cedeño, ¿y cómo era el gagá de Lidia anteriormente? Eso gagá, específicamente ese gagá que tú saliste, Lidia Caraballo, ¿cómo era? Ese gagá... ¿Cuál era la preparación para un gagá así, tan grande, salir en ese tiempo? ¿Cómo potes magis salía? Potes magis que sería el mismo mierda. Mierda. Y si tú no conocías a Lidia, tú tenías que, tú tenías amistades conmigo, tú llegabas en ese gagá, tú me llamabas, tú me decías, fulano, ven acá, ¿cuál es la dueña de ese gagá o el dueño? Y te le presentaba, porque siempre ella se mantenía atrás. ¿No se mantenía alante? No, atrás o en el medio, vacilando con los bambullés, con sus tocadores y ahí con palitos, el palito es un palitico pequeño así, pequeño, yo creo que ese, ahí que yo creo que ella debería tener todo su secreto, era un palitico así, andaba con su palito, pero antes de salir todo el mundo tenía que bañarse con ese magí obligado. ¿Con el magí de ella? Sí, de ella. ¿Y cómo ustedes se transportaban? ¿Era un gagá? Desde días, desde días de verdad. Entonces, cuando su gagá iba junto con otro gagá, ella se regaba su magí y preparaba y le daba su baño a su gente. Y ese gagá nunca llegó a tener problemas hasta que, no, nunca. ¿Y tú en algún momento Lidia haciendo gagá te vas para otro gagá? No. ¿Tú fuiste fiel hasta el final? Hasta el final y caían de mi cariño, mi amor, Santa Marta. ¿O era el primero de Santa Marta que de Edu, a calle 13? Sí. Cuéntanos, ¿cómo fue eso? Bueno. Ay, mamá, señores, Santa Marta es la gerta para los que no lo saben. Sí. Ay. Yo, para mí, ¿cómo tú haces la transición? ¿Cómo tú haces el cambio? ¿Sales de Andelidia y te metes a Andelidia? El cambio, conocí a ella por vía de Dorito. ¿De Dorito que era también de ese gagá? Sí. Conocí a ella por vía de Dorito. ¿Qué ocupación tenía Dorito a Andelidia? No, la ocupación era como una madre para Dorito. ¿Dorito era duro? ¿Saludos? No, no, sí, yo le doy muchos saludos de su parte también porque ha sido un hombre que la mayoría de los brujos ha conocido en mi vida ha sido por vía de él que yo tocaba con él. Ok. Yo llegaba a tocar pilas de fiestas con él. ¿tú llegas a tocar una fiesta en Santa Marta y te quedaste ahí? Me quedaba ahí y le gustaba como yo tocaba. ¿Tú llegaste a vivir allá y de todo? Que llora fiel. ¿Tú tenía tu casa ahí en esa fiesta? Claro, esa mujer ha hecho de todo para mí. ¿Qué representa la guerra para ti Santa Marta? La guerra para mí yo creo que Dios debería darle fuerza, ayudar en todos los caminos que pase, que nada le pase. Que yo, tú sabes que la gente vive metiendo veneno de lo que ¿quién soy yo? Para yo ponerme a criticar a gente, para ponerme a hablar de gente. Un pobre diablo como yo no tengo nada. Y entonces yo, como te digo, esa mujer ha hecho todo para mí. Me ha dado todo el amor, todo el cariño y después el que metió la pata fui yo. Yo conocí mi error. Ok, tú reconoces tu error. Cedeño, y cuando tú sales del gaga de Lidia que tú estás en el de Santa Marta, ¿qué de diferente viste? ¿Qué tú entendiste? ¿Cuál fue el cambio? El cambio porque ya Lidia decidió que no iba a ser a la mano. Oh, Lidia decidió. Sí, que ya se había cumplido. Se habló muchas cosas, la gente decían que fue el ser que hizo que ella falleciera. ¿Eso es verdad? Bueno, yo eso no puedo comentarlo porque yo no he oído esos clases de comentario porque tú sabes que la enfermedad le cae a cualquier persona. Yo creo que la enfermedad es para todo el mundo. Es para todo el mundo. Eso es real. La gente nomás sirve para chimes. No, y que la gente con un servidor espiritual se enferma, ya entiende. Dice que es el diablo. Es el ser, sí, el diablo. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, el diablo está tranquilo, si usted no lo molesta, si tú vas a ver un panal de avipa ahí enganchado, si tú no la juchas no te va a picar. Exacto. Pregunta que te hago antes que se me olvide. ¿Cuántos años se me olvide? ¿Cuántos años tú bailaste con Lidia? Yo bailé nueve años. ¿Y con la Gerta, Santa Marta? Guay, bailé porque a ella por meterme yo no he negado eso. Yo lo traicioné, ¿verdad? ¿Tú traicionaste a Santa Marta? Sí, lo traicioné por Lime, dejarle dos años, ella soy yo que tenía que hacer de todo allá. Tenía que preparar los bambú, tenía que preparar la música, tenía... ¿Pero cuando tú dices prepararlo, prepararlo cómo? Preparar, si vamos a un ensayo, yo tengo que sacar los equipos, sacar el equipo. Tú eras el encargado musical de Santa Marta. Entonces tú, en palabras verbales lo que tú estás diciendo, tú vienes a las traiciones, pero ¿con qué tú las traicionaste? ¿Qué hiciste? ¿Traiciones? Pues en un año ella me compró de todo. Ya, ya. Sí, me compró de todo. Ajá. Entonces cuando ella se quedó esperándome, agarré mi bulto y me fui para las tres. Y esas dos agarras se amanecieron en agua blanca juntos. ¡Oh! Ese año ¿Tú estabas ahí, chulón? Claro. ¿Ese fue tu año? Claro. Que negociaron Pero Calle 13 estaba bueno. Pero ahí ese video está ahí. No, yo no tengo. Cuando llegó en el buscán que yo le di ese golpe y vamos a buscar, que brincó. Pero, pero ese año tú estás con nosotros en Calle 13. Sí. Que brincó, que brincó. Sí, sí, sí. Cuando íbamos para allá brincó. Sí. Ok, ok. Que negociaron un traicionero de gaga. Sí. Ok, ya. Ese año fue ese año fue el tuyo, chulón. El tuyo y de ¿Cómo se llama el chamaquito de allí? Cachito. Cachito. ¿Unos cuantos? Porque siempre tú has tenido su origen. Sí, yo tenía mi gente. Bueno, yo creo que eso no debería llegar tan grande porque ella sabe que yo siempre el respeto que yo tengo. No, no, pero ese año, espérate, espérate. ¿Cómo que no es tan grande ese año? Pero, escúchame. Pero si una gente te encarga la parte musical y tú la dejas plantar es un día épico, importante. Claro. Ya tú le pediste disculpas, pídele disculpas por aquí. 80 mil veces yo le he pedido. Pídele nuevamente. 80 mil veces. Pídele otra vez aquí porque ella sabe que entre ella y yo, nosotros, yo nunca lo he negado mis servicios. Pero la gente es una gente que si tú la necesitas a ella, ya está ahí como quieras. Siempre. Ah, ok. Enfermedad, como quieras. Siempre, porque ella cogió lucha conmigo, con yo. La vez que me sucedió eso, esa mujer la aportó muy bien. Si me había llevado de ella, eso no me sucede. Ok. Ella me dio dinero. Para yo ir a frigoriar, para yo ir a beber. Cedeño, eso es lo que le duele a ella. Un momento, tú sabes, yo no sería un buen entrevistador si no hablamos de eso. ¿Qué fue lo que te pasó en los ojos? Los ojos, cuando yo conchaba. ¿Te puedes quitar la gorra? Wow. Sí, no, no. Un poco sucio. ¿Qué fue lo que te pasó en los ojos? Los ojos míos fue que cuando yo conchaba en la terrenia semana. Ponte tu gafa. Sí. Cuando yo conchaba en la terrenia semana y yo iba a lavar mi motor para Sánchez. Yo soy un tío, yo soy duro, así tú me ves callado. Ok. Yo iba a lavar mi motor para Sánchez. Entonces, ahí, una paisana mía, un día que yo iba pasando, un jueves, yo iba pasando, ella hallaba que yo estaba, que yo era con parón, no saludaba a la gente. Ella me dio esa palabra, yo voy a lavar mi motor un viernes, el viernes, por la mañana y me caí así, una brisita así y me caí en el motor. Wow. ¿Usted entiende que fue algo que ya te he hecho? No, no, eso no. Dame ve, dame ve. Mira, mira ese brazo, ese hueso yo tengo ahí. ¿Se te salió ese hueso también? Sí, mira, ese es el golpe que yo tengo ahí. La gente se burlan, pues yo no les paro bola porque yo vivo por mí, mira, ese lo es. Yo fuera un agente billonario, estuviera, ¿con qué? ¿Usted lo esperaba? No, claro, volvía que... ¿Y Cedeño y qué fue lo que pasó con tu ojo? Ese hueso mío fue que me dio un golpe en la vista, cuando me dieron los puntos ahí, se me quedó así. ¿Pero lo dó? No, ese también, ese no me dio un golpe ahí, ese, que me molesta. Pero una pregunta, ¿tú ves los dos ojos? Yo veo bien, ahí, yo veo, necesito como ir a chequearme. Cedeño, ¿por qué tú no vas, ¿por qué tú no vas a una óptica, a la oculista para que te vean? Sí, te escuchamos. Cedeño, ¿por qué tú no vas para que te chequees? No, ¿qué pasa? ¿tú no necesitas lente de contacto? Yo necesito, si yo tuviera fuerza. No, pero para eso no hay que tener fuerza, si tú quieres, yo te hago una cita. ¿Al americano, qué le dicen allí? Y van y te chequean. No, eso yo te comprasería, con ching de vida yo tengo, hasta cuando Dios quiera. Sí, eso lo podemos hacer, eso no es por la cámara. Tú sabes quién yo soy. No, eso, yo no tengo que hablar de contacto a la vida, porque usted no está haciendo eso a lo loco. Usted no está haciendo eso a lo loco. Sí, tú deberías ir, sea un problema de optometrista, o oculista, o un oftalmólogo, que te chequee la vista para que tú tengas la oportunidad de, tal vez ver mejor y no forzarte tanto la vista. Muchas personas, oigan bien, muchas personas se han burlado de Sedeño y queda aquí aclarado de que Sedeño no nació así. Sedeño fue un accidente y por medio de ese accidente él está sufriendo hoy ese mal. Y otra cosa que te quiero preguntar, porque yo llegué a conocerte con el rostro normal y de repente te veo que tú tienes una cicatría en la nariz. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Bueno, ese es grande para yo hablarle, ¿me entiendes? Porque yo, eh, es como yo te digo, yo para mí todo ha sido un accidente. Porque, yo, si, todo, de mi vida, yo creo, todo es un accidente. Ok. Porque hay cosas, ¿me entiendes? Uno. Tú no lo puedes hablar por aquí, eso es. No, no por aquí, si no, ¿me entiendes? Eh, pero, como usted acaba, si, si tú, escúchame, si tú no puedes explicarnos qué fue lo que te pasó en la nariz, pasamos esa página, porque tú no te obligado, eh, no estamos aquí para ponerte en una situación difícil. Tú estás contando tu historia de vida, eso se va a quedar para el resto de la vida ahí, donde las personas van a verlo, tu familia, tus ancestros, van a entrar, déjame verla, a ver mi tío, mi hijo, mi papá, mi hermano, y etc. Bueno, la vaina de mi nariz, yo ahora mismo, eh, de tanta, público, de tanta gente, de tantos niños, como grandes, todos se han burlado de mi cara, yo la he cogido suave, como yo ha sido un hombre de medio. ¿Y en algún momento te ha molestado eso, que se burlen de tu salud? No, no hay esto, no, yo lo cojo en chencha, eh, yo creo que podía, eso, yo creo que vale demasiado dinero, yo quiero hacerme algo también. En el rostro. En eso, ¿me entiendes? Pero ahora mismo hay demasiado dinero, mis familias son pobres, ya tengo hermano mío por no tener, mi familia no tiene, está sufriendo ahí, estamos sufriendo, yo entonces, está preso ahí, y... ¿Aquí, en la Romana? Sí. ¿Qué le pasó a él? De algo que lo acusaron ahí, de, de, de un otro batey, y él dice... ¿De un batey lo metieron? No, no, sí, de ahí mismo, de Palo Blanco también, ok, y entonces fue ahí que no creía, entonces yo, yo creo, de, siempre yo he pensado que yo, yo siempre he querido, yo siempre he querido como pedir ayuda, para yo poder recuperarme de esas cosas, eso, eso, sin me estar nada, sin me ir queriendo, que nadie, que los que tienen compromiso, que tenían que ver conmigo, compromiso conmigo, que hoy y mañana me están viendo que la gente se burlan de mi cara, ellos mismos se burlan de mi cara, y yo lo cojo en chen, entonces, yo creo, que yo, como yo sirvo, después de Dios, yo sirvo la misión, yo creo que Dios, no va a permitir que yo muera así, me está tanto, voy a la que me dan, que sé, seis, cinco años más de vida, para yo cambiar mi chen de vida, algo, algo que yo necesito, vamos a llegar a eso, vamos a llegar a esa parte, Sereño, en una ocasión, tú te viste muy enferma, llegaste a tarde, pero hasta en cama, ¿verdad? Sí. ¿Qué fue lo que te sucedió? Bueno, yo soy un hombre que yo fumaba mucho, fumaba mucho, entonces, a veces me bebía, bebía mucho, sin comer, entonces me agarró, esa señora, lo tenía, yo lo tengo en mi corazón, después de la segunda madre mía, lo conseguí, yo lo tengo en mi corazón, porque yo, o sea, tú la tienes en un término bueno, yo término bueno, tú la ama, la quiere, sí, yo la quiero, porque yo te voy a decir la verdad, ¿cuál señora? Menciónale el nombre, ha sido, Santa Marta, que ella me, oh, la guerra está así, wow, me ayudaba, me decía, me escurjaba de todo, Ivana. Pero en una ocasión, tú no caes también, donde Margot, donde Calle Reyes, Margot, es una persona, tiene que mencionarlo a ellos también, porque ellos, ellos te cuidaron también, en algún momento. Margot, Margot, es una persona, que yo, tú puedes, hoy y mañana, estamos un poco, así, no, 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 pero como quiera, como quiera, yo lo amo, porque yo lo amo, yo lo quiero, yo lo tengo en su lugar, Margot, una persona buena. porque, cuando yo estaba en cama, yo lo vi como tres veces, que se levantó a las seis de la mañana, para llevarme al médico. Eso se valora y se agradece. ¿Me entiendes? Y te daba mucha leche, yo recuerdo que tú te... ella me apoyaba también, me cariñaba, me cariñaba, y me obligaba a comer, y ya, ¿no? Y ya, ¿no? ¿Tú te vienes? El marido estaba en Rusia, y él me ponía, ponía al marido, hablaba conmigo. Edward. Sí. Saluda a Edward, ¿ustedes nos hablan también? Sí, yo los saludo, sí. Pero, ¿cómo así? Como conejo. Toda mi gente, todo, todo, todo. Sí, todo. Calle 13. Saludos a Calle 13, a Calle 13, a Valgoz, Salete. Calle 13 son míos. Y María, y María, cuéntanos de María, ¿tú no tienes alguna historia de María? La difunta María. La difunta María, esa era otra que cayó en mi vida, que me cocinaba mi comidita. Ok. Me cocinaba mi comidita, yo iba a lavar mi ropita, tranquilo, peleaba, no, al ratito estábamos bien. ¿Tú y María? Sí. Y por una sensibilidad, ella llegó a un lugar, que yo me la tengo en su lugar, tranquilo, descansa tranquilo, voy atrás. Y a mí me duele, me ha dolido tanto, verdad, que ella me sacaba mucho apuro. Y yo eso no lo puedo olvidar. Ok. Cedeño, tú sabes que vamos a tener que resumirla, porque son muchas cosas. Y cómo, de Calle 13, ¿cómo tú llegas a esos prillés grandes? Llámese de donde, Jonathan, ¿cómo tú llegaste a hacer esa conexión en San Pedro? Porque la gente de San Pedro te respeta. Hazle la pregunta, ¿qué quieres? Oye, tú le hiciste a una, a ver. Ok, cuéntanos. Cae, cae en San Pedro, me conocí a Jonathan. Rafaela. Rafaela, yo era su músico favorito. Eso es lo que te digo. Sí. Antes de nosotros hablar de Jonathan, que Jonathan, gracias a Dios, goza de una buena salud. ¿Cómo era lidiar con Rafaela? Tú que tuviste mucha oportunidad y le tocaste grandes fiestas a Rafaela. ¿Cómo eran los prillés de Rafaela? Tú sabes que Rafaela era una mujer difícil. Rafaela, en los prillés que te, que tenían que invitar a Rafaela, tenía que pagarle su cuarto también. ¿Rafaela cobraba en ese tiempo ya? Yo, yo creo, tenía que ayudarla, tenía que ayudarla. Él iba a llamar a sus seres, lo ayudaba. Pero, pero en su casa, ¿cómo era Rafaela su una fiesta? Porque Rafaela no permitía frecultar. Es respetuoso. ¿Cómo, cómo eran ustedes? ¿Cómo ustedes se llevaban? Yo me llevaba, lo primero, los músicos tenían que, que iba a tocar conmigo, yo les decía, mira, no quiero ni, ni un coño. No quiero, ni un coño. Fulano es así. No quiero que piden nada. Fulano es así. Me daba mi avance. Para yo darle, yo le daba a todos los músicos. Terminaba en las fiestas, ahí mismo me daba mi cuarto. Toma tu dinero. Sí, mi dinero. ¿Y tú tienes alguna historia que tú no puedas contar de Zili Yehuda en cabeza de Rafaela? Zili Yehuda es, 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 es to la vía. Yo no la he visto to la vía. Yo no la he visto. Cuéntanos, cuéntanos de un día, de algo de un prillé que tú presenciaste, donde estaba él. Bueno, donde subiese, ese diablo en la cabeza, tenían que, tenían que limpiarse todo el mundo. Porque a veces, yo vi a gente que echaba el gas en el caldero de maldad, a veces lo tenía, ¿verdad? y cuando subía ese demonio en la cabeza, ese pájaro, cogía ese caldero como si fuera una cucharada de comida y lo ponía en la cabeza. Y tú buscabas en la cabeza, no hallaba nada. no estaba quemado. No, nada. Se sentaba, se sentaba encima, pasaba los pies, todo, y entonces, nada, y no, y hoy y mañana, yo, usted, hay muchos lugares que yo estoy viendo tanto, tantas cositas ahora mismo, yo no puedo criticar eso, porque a mí no me, no me pagan para, para eso. A mí me pagan para tocar tambú. Exacto. Sebeño, dale la pregunta, que yo vengo con una pregunta bacana para Sebeño. Sebeño, hablando de Henry Calle 13. Henry Calle 13 era otro brujo, compadre, que yo, gracias hermano, por recordarme ese hombre. Gracias, muchas gracias. Era un brujo que me daba muchos consejos. Hoy y mañana yo podía tener una jipeta, podía tener una buena casa, que me aconsejaba, terminaba de tocar una fiesta, siempre tenía los cuartos abajo, abajo, una cosita ahí, me decía, toma tu cuarto, para agarrar su tambú, y los cuartos tuyos, venga a buscarlo por la mañana. Y cogía a esos cuartos, me iba a gozar con los amigos, al otro día, jajajaj. Pelado. Pelado. Ok, ¿cómo Sebeño llega a San Pedro de Macoría, ganarse el respeto de los honganes? Bueno, el respeto, como acaba de decirte, hermano Giovanna, el respeto, yo creo que me iba a morir, con ese mismo respeto, desde mi juventud, nunca he tenido problemas, yo peleaba los puños con los amigos, antes después nos abrazaba, ¿no? El respeto de donde me gané, en San Pedro de Macoría, yo vivía en Vega, en la casa de la defunta Andrea, la mamá de los Yelicea, Ivana. ¿Tú vivías ahí? Sí, ahí que. Dicen que esa doña era dura. Sí, ahí vieja, y guagua llegó a vivir ahí. Dicen que ahí no era muchacho. No, todavía después que ellos, después que murió esa vieja, dejaron esa vana abandonada. Dicen que la vieja no era muchacho, yo vivía. Oye, la gente tiene uno, lo hace más y menos. ¿Tú tienes historia de ellos ahí? Hay muchas historias. Cuéntanos una. Ahí, esa gente tiene esos diablos, hay que amarrarlos con cadenas, papá. Con cadenas. No hay hombres para, tú puedes ver 50 hombres, no puedes agarrar esos, 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 esos flacos con esos demonios en la cabeza. Cuando se montan. Sí, cuando se montan. ¿Tú aprendiste algunos golpes de ellos? Porque ellos son duros también en el tocando. Aprendí, con mucho respeto teniendo para usted, con, con eso que tú, estás haciendo para mí. Aprendí que yo aquí en Santo Domingo, ningún tambuller aquí en Santo Domingo, se atreve a decir que me han enseñado aquí en Santo Domingo, han dicho, ah, el señor se venía a darle un golpe de tambú. Mejor, yo ha enseñado. Ok. Yo ha enseñado, y hoy yo veo que la cosa está un poco fuerte, que el profesor nunca enseñó la última clase. Yo veo tantas cosas, como acaba de decir, el grupo sabe, qué significa llamar, tocar un brillo y el palo lo hace. Yo creo que yo estoy activo para ellos. Ok. ¿Y cuál te gusta más, tocar brillo o gaga? A mí me gustan los dos. ¿Te gustan los dos? Me gustan los dos. Cedeño, y, y, antes de nosotros culminar esta entrevista, ¿tú tienes alguna preferencia de donde tú vayas a salir este año? Moronta. Todo el mundo, todo el mundo lo puede escuchar. A mí no me dan comida, no me dan, yo no lo molesto a ninguno, no le pido un peso a ninguno. ¿Tú vas para el Bondi Fé? Bondi Fé, él puede esperar a mí. ¿Tú vas a pagar un grupo? Sí. Él me puede esperar, ahora estoy preparando, buscando mi equipito que me diga. Que se, no me tiene que recordar que hablamos una cosa. Ya. Yo no tengo dos palabras. Ok. Cedeño, algo que te quiero preguntar. ¿Tú te recuerdas más o menos? Tú dijiste que llegaste en el 70 aquí, a la Arbuda Americana. ¿60, 65 por ahí? Sí. No me recuerdo bien, bien, papi. Ok. Sí, sí, sí. ¿Cómo está la situación migratoria de Cedeño? Si tú tienes cédula, si tú ya eres ciudadano dominicano, si tú tienes residencia, ¿qué tipo de documentación tú tienes? Bueno, aquí por el descuido mío, mi mamá no sabía español, porque eso no son cosas para uno, voy a encender. No, eso no. Porque todavía uno puede hallar a alguien que lo pueda ayudar. Exactamente. ¿Me entendiste? Porque yo, por el descuido mío, yo soy un tipo que yo, parrandero, tú me ves aquí, al otro día, tú me oyes, San Pedro, estás en San Pedro, de San Pedro, ah, estás en Boca Chica, de Boca Chica, estás para la capital. Mira, yo tengo el hijo mío, se llama Mateo, ese otro muchacho, que yo lo tengo en la gloria, en todos los caminos que pasan, que el señor me lo tiene que... ¿El que toca? Sí, ese muchacho. ¿Hijo tuyo? No, hijo mío, me dice, pai, ese es el único que me ha agradecido. ¿Fuiste tú que le enseñaste a Mateo? Sí. Ah, con razón, Mateo, que vivía por aquí. No, el verdadero, que se toca. Ese muchacho, se aporta, me ha dado una sorpresa, que yo... Ok, pero volvemos a la situación migratoria. Cedeño, ¿cuál es la situación real de Cedeño? Con la documentación de él. Bueno, ahora mismo me siento un poco extraño, no puedo negarlo a ningún compañero, por el descuido de mi madre, que no sabía hablar español, y yo también descuido mío, no pudo, no estuve haciendo diligencia de conseguir mis papeles dominicanos. Gracias al amigo mío, Chichico Arrao, también, que yo le mando muchos saludos. Cuando estaban dando los papeles ahí, me llevó allá, yo conseguí un papelito ahí. Donde quiera que me paraban, yo lo enseñaba, me daban banda. ¿Y qué papeles? El papelito de los haitianos. ¿Tú lo tienes? No, se me perdió ahí ahora, para la revuelta ahí, con todo y la cartera. Pero, o sea, lo que queremos decir, escúchame, lo que queremos decir es que tú no tienes documentación, tú no tienes. O sea, tú tienes más de 50 años aquí en la República Dominicana, ¿ya? Más. ¿Cuántos años tienes ese bello? Pues más. ¿Cuántos años tú tienes? Yo, yo tengo 55 años. No, pues tú no puedes tener más de 50, entonces, si tú tienes 55, llegaste a los 20, tú tienes 30 años aquí en la República Dominicana. 30, como 30 o 40. Tú tienes 30 y pico de años viviendo aquí en Santo Domingo. Aquí en Santo Domingo tú me estás diciendo. Oh, tengo que tener de algunos 25 o 20 y pico de años. Y nunca te preocupaste por tu documentación, se ve. ¿Y qué te gustaría, ya para nosotros culminar, qué te gustaría decirle a la gente, pedirle aquí, habla con tu público, que toda la gente de Los Gagás que te quiere, que te ama, que están fuera del país, lo van a ver. Y yo estoy seguro que van a ayudar a ese bello. Pídele con corazón allá a tu gente. Bueno, yo me da mucha vergüenza de pedir, de pedir, ya uno tiene a la gente que uno puede pedir. Exacto, pero, ¿qué sueño le gustaría ser? Bueno, el sueño mío, ahora mismo, me hablaban de mis compañeros Moronta, primero, que yo, yo oía Moronta, 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 yo siempre me invitaba, yo lo veía, yo, vuelve, te explico, yo, como yo vi la forma que se portó, por primera vez que yo acompañé, que compartí en su hogar, yo creo que hoy y mañana, cualquier cosa, si yo tengo que, sin temor, si yo puedo pedir un ayudo con cualquier cosa, yo se lo pido. Mi amigo Dani, también, Dani Pegay. Saludos, mi hermano. Un saludo para él. Ay. Sí, un saludo. Hay muchos brujos que siempre me han dicho, Cedenio, cualquier cosa, no tenga vergüenza conmigo, pero esos brujos, cuando necesitan a uno para tocar una fiesta, ellos les pagan a uno. Exacto. Les pagan a uno por su trabajo. Exacto. Pero a veces nosotros pensamos, a veces, que el dinero, claro, el dinero es la felicidad, pero también nosotros tenemos... Pero no es todo. Sí, pero nosotros a veces tenemos que sembrar para cosechar. Algo que tú entiendas, que no se me olvidó, para nosotros preguntarle a Cedenio. Cedenio, un número de contacto que la gente pueda comunicarse contigo, sea de un familiar o tuyo. Yo tengo el número de la hermana mía, ahora mismo se... estaba en el telefonito mío, el primero se me olvidó un poco, pero yo, cuando yo paso... 9 o 8.49, ¿qué es lo que es? 8.29. ¿Cuál es el más? Pero yo, yo te... cuando yo paso, yo se lo doy. Está bien, está bien. Bueno, señores, no tiene el número, vamos a tratar de pegarle el número de contratación a Cedenio. Algo más que tú quieras agregar, que tú entiendas que se me olvidó. Bueno, le doy gracias a usted, gracias a papá Dios primero, gracias a usted, y que viven todos los brujos, que viven todos los prenden velas, que Cedenio, le mando un saludo a toditos, que Dios me lo cuide en todos los caminos, que todos los que piensan que yo lo puedo servir, estoy para servirle. Amén. Cedenio, no me puedo ir sin antes hacerte esa pregunta. ¿Por qué uno de los músicos más importantes de aquí, de la República Dominicana, y uno de los músicos más viejos de los que tenemos vivos hasta ahora, no tiene su propio grupo? Eh, ¿por qué? Es bueno. Bueno. Eh, es bueno, bueno. Buena pregunta. Buena pregunta, hermano. Wow. Cuidado. Buena pregunta. La pregunta mía, yo tocaba con Zacarín, yo tenía un grupo, Zacarín, Chelo, Moquilín, antes conocía Zamboy, Moquilín, Chelo, Chichitatú, tocaba tambú conmigo, la mayoría, Chichitatú, eh, nunca tu oía un bochinche. ¿Y qué pasó, mi hermano? Eh, mi hermano tocaba conmigo, nunca. Es lo que yo decía, hacía. Hoy, yo no sé qué, qué están viendo de mí, pero, donde está la cosa, tú tienes que ponerse donde está. ¿Verdad? Hay, hay, hay algunos, la bebida me estaba haciendo daño. Sí. La bebida me estaba haciendo daño, cuando yo revisé, que yo vi que, que yo puedo, caerme así, donde es que ahí que yo consigo lo mío. Yo dije, bueno, dejo de beber romo, en prillé. Oye bien, yo dije, en prillé, no bebo un trago de romo. Tú no bebes más. Cuando se acaba el prillé, yo tengo que beber un pote, yo bebo un pote de romo. Ok. Esa es la orilla, cualquier bluho que, que estoy escuchando, me pueden creer. Y cualquier bluho que, que, que me inviten, para tocar una fiesta, me veo con una botella de romo, me pueda una gallega. Ya Cedeño está sobrio, Cedeño no bebe ya en prillé. En prillé no. En prillé no. En prillé no. Ya. Entonces, lo que, podemos resumir, que tú perdiste tu grupo, por la bebida. Tú le faltaba el respeto a ellos, ¿era? No, el respeto me lo faltaban, a algunos de ellos, no podía aguantar, tenía que, desahogarme. Me querían pasar por encima, tenía que desahogarme. Y ahí, el último, la última vez, donde mi compañero Jonathan, que ha sido un hombre muy bueno, un dominicano bueno, el flaquito, quiso faltar mi respeto, yo arranqué, me fui, deje el trillé, y ese tipo ha sido un tipo bacano, no tiene mente de darle. Pero, pero si tú fuiste por Jonathan, ¿tú hablaste con él? No, no, ya. ¿Tú fuiste hablar con él, Sedeño? Está claro, estuvimos hablando, está claro, pero yo, el favor, yo estoy pidiendo, yo, otra vez, cualquier grupo que esté escuchando, yo, para mí, yo, oye, si ellos saben, que yo soy, intereso para ellos, estoy para servirle a ellos. Ya te pueden contratar, Sedeño, a un hombre nuevo. Un hombre nuevo, un hombre nuevo, sin, de que, no, una botella de roma, no, 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 señores, ya ustedes escucharon, Sedeño, quiero darte la gracia, y la oportunidad, gracias a usted, por poderse vernos, ese tiempo, de, de, de tu vida, que yo sé que es un poco más larga de ahí, nosotros tratamos de resumirlo lo más que pudimos, y nada, mándale un saludo a los guetorianos, que te están escuchando. Un saludo a toda mi gente, Bocachica, también, San Luis, mi amigo Breo, que está escuchando, muchos saludos, tú siempre has sido, un amigo, un padre, ¿tú vas a bailar en San Luis también? No, no, bailes, ¿nunca has tenido la oportunidad? Siempre, yo le he caído, como, como ya tú sabes, como acabamos de decir, portarse como la gente, mi amigo Cacón, te mando muchos saludos, hermano, tú sabes que, no, que nosotros, Cacón no es familia de, de Seussá, también? No, nosotros arrasábamos, tocando Prillé, en San Pedro Macoré, que nos, yo tenía un grupo, con Cacón, nosotros arrasábamos, en San Pedro Macoré, pregúntalo, y entonces, mi bruja, Neori, también en Uruguay, que mañana voy a estar allá, les saludo, sí, les saludo, mañana si yo quiera, lo veremos por allá, un saludo a todos los brujos, José Fergay, un saludo para ustedes, un saludo a todos ustedes, entonces que, ya en resumida, este año, tú vas del golpe, porque tú acabaste, esta revuelta de Bonifé, con ese bambú, no, acabé bien, acabado, se me hinchó esa boca, porque yo la juntaba a Mentor, se me bajó, la juntaba a Mentor, así, Mentor, un saludo a la vida, todavía está bien, pero toquete bambú, toquete bambú, como mandala, yo, yo, vuelve, te ha dicho, ese hombre, para mí, tiene mi servicio, mientras tanto, no estoy, no estoy, a aquel lado, lo tiene, bueno, Cedeño, muchas gracias, ya tú sabes, gracias a ustedes también, bueno señores, ya te escucharon, pudimos tener la oportunidad, de conocer un poquito, la historia de Cedeño, un hombre que llegó, desde los 20 años, y ha dado el todo, por el todo, por la religión, vamos allá, ay, super,